En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios Sembrador en el campo del mundo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Como se reunía una gran multitud y acudía Jesús, gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola. El Sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de ella cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y éstas, brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son las que la escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean ni se salven. Los que están sobre piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Los que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Los que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra, con un corazón bien dispuesto la retienen y dan frutos gracias a su constancia. Queridos hermanos, queremos en Chile ser tierra buena, ser esa tierra que acoge la palabra. Queremos ser también un Chile que es capaz no solo de retenerla, sino de saber guardarla en el corazón. Un país que hace memoria agradecida, un país que aprende desde sus hierros y aciertos y que forja historia. Queremos ser un país, un Chile que produce fruto gracias a su constancia, a ese trabajo común, al tesón, a la resiliencia, a un trabajo comprometido de todos, de todas, lleno de fe y esperanza. Con estos tres rasgos seguimos construyendo la patria, seguimos siendo tierra buena, que acoge, que retiene la palabra y que gracias a la constancia de todos produce abundante fruto. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios Todopoderoso bendiga a este Chile nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!